¡MORTALES! de él para que vean sus videos y si les gusta obviamente se suscriben a su canal o pueden seguir viendo más videos de él, no sé bueno, igualmente él también tiene este video y lo pueden ver desde su perspectiva, bueno continuando con esto, no agarré casi nada, solamente agarré un par de pantalones y unas botitas y tengo una hacha de madera, pero igual vamos a tratar de matar a alguien, vamos a destruir el vidrio para, bueno, o el hielo para que no se nos cambie de arma y bueno vamos a ver quién puede ser nuestro primer pato nuestro primer pato que quisiera coger a alguien que tenga arma, pero no veo a nadie, ¿y dónde está mi amigo Rayita? que no lo veo, Rayita ¿dónde estás? Rayita ¡MORTALES! vamos a buscar a el de acá a Master, ¿qué tiene un alita? ¿me están matando? ¿me están matando? ¡MATALES! no sé si mataron ¡MASTER! ¡MUERES! ¡MAYA! ¡POR FIN! ¡MATÉ! ¡POR FIN! ¡COMIDA! ¡AY! ¡ME RONO MI ESPADA! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡ME RONO MI ESPADA! ¡NO TENGO NADA! bueno, vamos Rayita, ayúdame ¡Dios mío! ¡que no me ayudo! se tiene palo muere, muere, muere muere, caramba, muere muere, caramba, que mueras Dios mío, que con un hacha de madera y desapareció cuando ya lo mato, desaparece ¡Vamos Rayita! ¡eso! ¡ayúdame Rayita, vamos! ¡confío en ti! ¡eso Rayita! ¡bien! ya quedan 10 jugadores ¡ME COJO TU ORO! ¡Soy un ladrón de oro! Bueno, la cosa es que no tengo comida y estoy con tres corazones y medio Entonces, la verdad que esta partida pareciera que no voy a durar mucho sin alimento, sin comida Me muero de hambre Son los huevos del hambre, caramba, son los huevos del hambre Y me voy a morir, no sé qué hago Vamos a ver, vete por acá, Renita, sígueme Por favor, sígueme, sígueme, confío que estés atrás Pero bueno, vamos a ver si encontramos A ver si me sigue, no me está siguiendo, Renita Renita, sígueme, por favor, sígueme Ya, ya, ya me sigue ahí, Renita, vete, Renita, vete Bueno, vamos Vamos a ver qué tal Hasta ahorita sí está haciendo un buen equipo, como ya saben En la descripción les dejo el canal de Renita Si quieres mira más videos del canal de Renita Y si te gusta el canal, obviamente suscríbete a él Y bueno, te agradezco, Renita, porque vi tu video también de salir Y significó bastante para mí Bueno, yo no me digo gay, pero bueno, no importa Igual, sígueme, Renita, vamos a ganar estos juegos del hambre Vamos a ganarlo Vamos a ganarlo Bueno, ahorita actualmente no es grabada la voz cuando jugué Sino es post-grabada, por decirlo así Vamos por acá, a ver Vamos por acá mejor Eso, bueno, Renita sí me sabe seguir mi corrida Porque yo corro rápido a veces Vamos, vamos Vamos, no te quedes No te quedes, bueno, vamos a ver Yo sé que por acá hay un cofre Que vamos a cogerlo para poder ganar estos juegos del hambre Y de esta manera, no sé, a ver si salir Sería muy chévere ganar los juegos del hambre Para poder, aunque yo ya sé del final, obviamente Pero igual, no les voy a quitar la emoción, muchachos Solamente les voy a decir que sí Por esta vez no gano No, no gano Aunque no lo crean Prácticamente todos mis juegos siempre los he ganado Pero esta vez no lo gano Así que miren hasta el final del video Les dejaré suspenso, drama, acción, nostalgia El llanto, de todo lo que ustedes pueden ver Y también una vez más Vean en la descripción del video Está el link del canal de Rayita Bueno, vamos a ponernos unos pantaloncitos de hierro Y vamos a abrir Si, también nos de hachas Ahora ya tenemos una hacha de piedra Obviamente estoy con unas armas muy muy malas Pero bueno, no da más Igual vamos Rayita, sígame Sígame Rayita, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme Sígueme, vamos a ponernos chuletones Ya, por si acaso Porque uno nunca sabe lo que puede venir después Y bueno, hay que seguir viviendo Vive la vida como que fuera la última Y les agradezco por todos mis suscriptores Que me han apoyado Miren los gráficos muy bonitos Uy, ven Rayita, ven, sígueme Rayita Bueno, les agradezco a los suscriptores Acá hay un cofre Que han sido muy fieles a mi canal La verdad, todos los que quieren grabar conmigo Yo les voy a poner Tendrán que seguirme en redes sociales como Facebook O Twitter, obviamente Hay un par de youtubers Que al parecer quieren grabar conmigo Pero bueno Me da pena rechazarlos No les voy a mentir Aunque no tengan ni siquiera videos Ni suscriptores Bueno, si quieren grabar Está bien muchachos ¿Por qué no? Pero lo único capricho que les voy a pedir Al menos es que se suscriban a mis redes Tanto en Facebook como en Twitter Y ahí yo voy a estar obviamente Publicando qué día voy a jugar para grabar Bueno, aquí adelanté un poco el video Porque solamente estaba enlazando conversaciones Si querés ver todo completo Miren en la descripción El video que Raynzara tiene completo Y esto comienza acá En 3, 2, 1 El combate final Vamos a ver si me matamos a... Vamos acá... Bueno, aquí lo estaba pegando Y esto no había dado cuenta No había dado cuenta El equipo me dijo en la pantalla Me dijo en la pantalla Me dio cuenta Aquí voy, ya, murió, murió, murió. Bueno, aquí estamos, combate final con Rayita. Vamos a recargarnos algo. Yo sé que Rayita no tiene todos los corazones concretos y bueno. Aquí yo quería ir al combate final, pero lamentablemente me salió un final inesperado. Podríamos decir, yo no pude ganar, lamentablemente no pude ganar. Bueno, sí, el crédito, la ganada fue para Rayita, ¿por qué no? Porque a mí me chas, crasqueó el juego, lamentablemente. Y me sacó el juego, como lo van a poder ver en la continuación. De todas maneras, yo les voy a poner aquí, o le puse más claro, que a la cuenta de tres. Sí, si no me recuerdo, a ver. Así que me quedo en el video, bueno, si a la cuenta de tres comienza el PC dos. Por favor, escriba un mensaje más largo. Este chasque me trolea dos. Ahí sí, queda uno y nada. Escriba un mensaje más largo. Bueno, no me dejaba poner. Y bueno chicos, esto ha sido prácticamente todo. Gracias por ver el video. Suscríbete si te gustó el video. No, todavía no, Rayita, no me mates, por favor. Igual yo sé que me va a chasar el juego. Bueno, justo cuando ya empezaba a pelear, ahí vivamos el combate final. Tú y yo, el mundo contra los dos. Bueno, lamentablemente aquí me sacó el juego. ¿Qué diablos que no te mueves? Yo pregunté y le pego, le pego, pero nada. Y aquí me sacó el juego, lamentablemente. Pero igual, gracias por haber visto este video donde he hablado. O sea, se entiende y era que no se preocupan. Y ya saben, hasta la próxima. Chao.